El 19 de junio de 1977, Juan José Bremer, director del Instituto Nacional de Bellas Artes, anunció en el homenaje póstumo que se le rindiera a Rodolfo Usigli en el Palacio de Bellas Artes, la creación de un centro de investigación, documentación y difusión teatral que llevaría el nombre del destacado dramaturgo. José Solé, entonces director del Departamento de Teatro, encomendó a Alejandro Usigli y a Isabel Quintanar la tarea de reunir materiales para incrementar el Fondo Armando de María y Campos, adquirido previamente por el INBA y que serviría como base para el funcionamiento del centro en su misión por construir la memoria del teatro mexicano. Fue así como el 12 de julio de 1981 se inauguró el Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, CITRU, ubicado en las instalaciones del Departamento de Teatro de la Unidad Artística y Cultural del Bosque, donde permaneció hasta el 18 de febrero de 1985 al mudarse a su propia residencia, ubicada en el número 216 de la calle Chihuahua en la colonia Roma. Con el objetivo de dotar al CITRU de mejores instalaciones que permitieran óptimas condiciones de organización, preservación del acervo, atender a un número mayor de usuarios y albergar a su creciente plantilla de académicos, en agosto de 1990 fue trasladada a su sede a la calle de Nuevo León número 91 en la colonia Condesa. En busca de una relación más estrecha con las Escuelas Superiores de Arte y a fin de propiciar el desarrollo de proyectos interdisciplinarios con los otros Centros de Investigación de Limba, el CITRU se ubica actualmente en el Centro Nacional de las Artes desde octubre de 1994. Margarita Mendoza López, primera directora del CITRU, creó cuatro áreas estratégicas con la intención de comenzar los trabajos del Centro de manera sistemática, investigación, publicaciones y difusión, biblioteca y creación literaria, con énfasis en la recopilación documental para crear la Biblioteca de las Artes Escénicas, a cargo de la señora Elisa de Santiago. A partir del 1 de abril de 1983 y hasta el 20 de enero de 1989, Socorro Merlín ocupó la dirección del CITRU. Apegándose a los principios del Plan Nacional de Desarrollo, reorganizó al Centro en las áreas de Fomento e Investigaciones Teatrales, Conservación del Patrimonio Teatral y Comunicación. Durante su gestión, trabajó en coordinación y colaboración con otras instancias teatrales de Limba, tales como los departamentos de teatro escolar y teatro popular, así como el Centro de Experimentación Teatral. Entre el 18 de marzo de 1989 y el 20 de julio de 1993, Domingo Adame dirigió El CITRU, pronunciándose por desarrollar investigaciones que permitieran conocer la historia del teatro mexicano, mediante el rescate de su pasado y la interpretación de su presente. Durante esta administración, se creó el Premio Rodolfo Usigli de Investigación Teatral, con el propósito de promover y estimular la investigación y, enriquecer así, el vasto panorama teatral de nuestro país. El 1 de agosto de 1993, José Ramón Enríquez fue designado director del CITRU. En su discurso de toma de posesión, se comprometió a recuperar la memoria teatral del país, no sólo a partir de la historia, sino también desde y para la escena. A partir de marzo de 1995, Luis Mario Moncada se desempeñó como director. Siguiendo la misma línea de trabajo propuesta por su antecesor, desarrolló cuatro programas académicos, estudios documentales y sistemas de información, documentación del teatro mexicano, estudios históricos y críticos y proyectos experimentales. Durante su gestión, el Premio de Investigación Rodolfo Usigli cambió su modalidad a Beca Margarita Mendoza López con miras a crear cuadros de investigadores. Nombrado director del centro a partir del 5 de junio de 1997, Omar Valdés retomó la línea de investigación histórica y proyectos de carácter documental. Al término de su gestión, en diciembre de 2001, fue sustituido por Maya Ramos, quien ocupó la dirección hasta el mes de abril de 2003, lapso en el que se dio gran impulso a la difusión de los trabajos concluidos por los investigadores a través de la publicación de sus productos. Desde el 7 de mayo de 2003, Rodolfo Obregón es el actual director del CITRU. Su proyecto de trabajo se centra en el enlace con la comunidad artística, la descentralización de las actividades hacia otros foros y un interés específico en la escena mexicana del siglo XX, destacando así el lanzamiento del Premio de Ensayo Teatral en colaboración con la revista Paso de Gato. Su relación con otras instituciones ha permitido al CITRU mantener una presencia constante en el territorio nacional, así como fuera del país, destacando su participación anual en las muestras nacionales, regionales y estatales de teatro, donde ha presentado sus publicaciones y exposiciones. Sus investigadores han dictado conferencias en reconocidas universidades y han impartido cursos especializados sobre el devenir del teatro mexicano. También han participado en foros, seminarios, jornadas y encuentros, tales como los convocados por la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Perpiñán, la Universidad Católica de Chile, las universidades de Cincinnati y Connecticut en Estados Unidos, el Festival de Cádiz, Universidad de Ottawa, la Universidad de Michigan, la Universidad de Nueva York, la Universidad de California, la Sorbona, la Sociedad Internacional de Bibliotecas y Museos de Artes Escénicas, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Red Iberoamericana de Centros de Documentación Teatral de España. Desde sus inicios, una de las tareas fundamentales del centro ha sido estimular el desarrollo de la investigación teatral. Para lograrlo, ha organizado encuentros nacionales de investigadores, ciclos de conferencias, presentaciones de libros y revistas, sesiones de entrevistas a personalidades, foros de reflexión internos, talleres y seminarios dirigidos tanto a especialistas como al público en general. Otra de sus actividades regulares ha sido la actualización académica de los investigadores, para lo cual ha convocado a especialistas en todas las ramas del quehacer escénico, tanto de México como del extranjero, tales como Armando Partida, Patricia Cardona, Javier Lizarraga, Jorge Juanes, Tatiana Bubnova, Timothy Compton, Juan Villegas, Patris Pavis y José Sánchez, quienes han impartido cursos relativos a nuevos métodos de estudio, corrientes teóricas contemporáneas, aproximaciones al hecho escénico, crítica y la relación del teatro con otras disciplinas artísticas. Entre las actividades de difusión del CITRU, las conferencias ocupan un lugar preponderante, toda vez que aportan información y expresan puntos de vista en torno a temas relacionados con el quehacer teatral. Entre los especialistas convocados, podemos mencionar a John Fueggy, conocedor de Brecht y su obra, la dramaturga Migdalia Cruz, especialista en dramaturgia contemporánea, George Vanu, quien ofreció un panorama del teatro mundial de comienzos del siglo XX, Fernando del Toro, experto en nuevas teorías teatrales, Daniel Meirán, quien departió sobre la modernidad y universalidad en la obra de Rodolfo Sigli, Jorge Dubati y Gustavo Geirola, expertos en movimientos teatrales en Latinoamérica, y Luis Valdés, fundador del movimiento chicano. A lo largo de estos 25 años, producto de la constante labor en los terrenos académico y artístico, el CITRU ha logrado constituir un acervo de gran importancia en la construcción del conocimiento artístico nacional, enriqueciendo, además, el patrimonio documental del INBA, integrado por 17 fondos especiales, aparte de sus colecciones de programas de mano, libros, libretos, revistas, fotografías y videos, mismos que son consultados de manera asidua por toda clase de usuarios interesados en el saber de la disciplina teatral. A lo largo de su existencia y de manera constante, se han realizado 31 exposiciones con la intención de dar a conocer y ofrecer su riqueza patrimonial, así como los resultados de proyectos de investigación que permiten difundir información sobre los aspectos relevantes de la historia del teatro mexicano. En la actualidad se cuenta con ocho exposiciones itinerantes que se han exhibido en varios estados de la República Mexicana, así como en el extranjero. A través de su proyecto editorial, el CITRU ha difundido los resultados de investigaciones relacionadas con el quehacer teatral. 53 publicaciones en ediciones propias y coediciones dan cuenta de su labor, misma que incluye libros impresos, videos, CD-ROMs y libros electrónicos interactivos que abordan la historia del teatro mexicano desde su época prehispánica hasta las manifestaciones contemporáneas, tales como el performance, así como las principales movimientos, vanguardias y tendencias teatrales desarrolladas en el mundo durante el siglo XX. A lo largo de su historia, el CITRU ha contado con un órgano de difusión propio que se remonta al primer boletín CITRU, publicado entre 1983 y 1987, acotación en sus dos épocas, publicado en 1991 y 1992, documenta Primera y Nueva Época, de 1999 a 2001 y recientemente ha salido a la luz el primer número de los cuadernos de investigación CITRU.doc. Esta revisión nos permite observar la diversidad de enfoques, así como de propuestas conceptuales y metodológicas que han pretendido abarcar la diversidad, la riqueza y los saberes del fenómeno de las artes escénicas y sus creadores. Más información, ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video